Ya estamos con Camila Sangüesa porque nos trae ropa interior, señoras y señores, para esta pintura. Hola Camila, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Sí, estamos bien combinadas. Oye, ropa interior, yo me voy a decir que es un regalo no solamente para ustedes, también para los varones. Exactamente. Porque si una cosa romántica es regalarle ropa interior a tu mujer. Miren, porque aquí tenemos hoy a Six Trans esta espectacular línea de ropa interior, de pijamas también, y de ropa muy sexy, como podemos ver aquí a Cami, que está con un baby doll. Lo bueno que tiene Six Trans es que lo que busca es seducir, conquistar con unos diseños únicos, con telas muy suaves, de buenas calidades y por supuesto con los mejores diseños. ¡Qué bonito! Eso es como una especie de camisa a dormir. Es súper adolescente, ¿no? Adolescente, pero además tiene ese toque de sexy, de coqueto, y además es muy tierno y tiene muy buena caída. Y abajo tiene, me imagino, el calzón y el sostén que es del mismo estampado. Tiene el calzón y el sostén, no sé si la Camila está trayendo. Yo creo que lo mostré en otra pasada, pero este es un baby doll. Claro. No lo vamos a sacar ahora, pero este es un baby doll. Como pueden ver, esto es para personas con busto más pequeño y tiene buena caída, buen corte. Son telas suaves. Invitamos a ver a todos la tienda Six Trans porque tiene lo mejor para seducir para todo tipo de edad, como lo pueden ver. Muy bien. ¡Aplausos para la gente! Muy bonito el conjunto. ¡Mari! Bueno, esta es una camisola de tulle con encaje. Es espectacular, Mariana, la verdad. Un color muy fuerte, también combinado conmigo. Lo bueno que tiene Six Trans que tiene esta camisola con este tipo de tela que es bien contenedora, la verdad. No es necesario que la ocupe con sostén abajo. Es sobre un busto más prominente, ¿verdad? Porque tiene barba. Este más pequeño, no, este no tiene barba. Lo bueno que tiene Six Trans que este tipo de tela contiene. Entonces, no usas sostén, se viera que uno siempre está como con todo muy bien puesto. Perfecto. ¿Ya? Este es elasticado. Es súper cómodo. Es súper bueno, es súper cómodo y pareciera que uno siempre está, pero muy armadita. Para dormir uno tiene que dormir sin sostén. Mariana, ¿te sientes cómoda con eso? Sí, te quiero dormir sin sostén. Y armadita también. Muy cómoda. Y armadita. Y se lo saque entonces. Pero eso es como para cualquier época, para cualquier temporada. Sí, claro. Verano, primavera. Ese color es marzala. Ah, pero que se lo ponga. Y aquí está una pantaleta tipo culot también. ¿Se lo va a sacar? ¿Tipo qué? Tipo culot. A ver, voy a mostrar. Pero es una pantaleta con el estaje. Pero Carol, tranquilízate. No se la va a sacar. Está mostrando la pantaleta. Está mostrando la camisola. ¡Caro, cuidado! ¡Caro, cuidado! Está divina. ¡Aplausos para Mariana! Porque lo que viene a continuación es de alto impacto. Tendo culot. Tendo culot. Acá está eso. Esto también es muy linda. Tiene la misma tecnología que la camisola anterior. También tiene esta malla contenedora en la parte de arriba. Y nada, pues te vas a sacar esta. ¿No? Sí. Bueno, este tipo es un color beige. También es importante decir que los únicos colores que no se traducen en la ropa interior blanca son el beige, el lila claro. ¡Qué lindo ese conjunto! Me encantó la bombacha, como dicen los argentinos. La bombacha, bueno. Sí, mira qué linda que es. ¿También? ¿Se lo hace? Sí, se lo saque. También el conjunto que están usando. ¡Pobrecita! Ella no quería desvestir a tanta gente. Con ese cuerpo a lo mismo. ¡Qué bonito! Miren los detalles que muestra Gatis Frank. La verdad que esta línea de ropa interior y de camisola es muy delicada y busca que las mujeres se sientan sexys, coquetas y den ganas de ocupar esta ropa interior blanca. ¿Y sabes qué me pasa, Camila? Lo encuentro elegante. Es muy elegante. Muy elegante. Sí, lo encuentro elegante. Es una de mis marcas. La verdad, ropa interior preferida tienen muchos modelos. Me gusta ese detalle que tiene el calzón atrás, que es arrugadito. ¿Detalle? Oye, Katy, ¿te parece que yo mañana hago un desfile chiquillo de ropa interior? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Hace una viva! ¡Vaya pasa! ¡Y calzones son bien! ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí! ¡Buena! Voy a hacer una pregunta. ¿Quieren que Patricia Maldonado muestre sus calzones? ¡No! ¡No! A ver, otra pregunta. ¿Quieren que Patricia Maldonado muestre sus sostenes? ¡No! ¡No, no, no! Tiene un aporte para el programa. Uno tiene que estar aportando siempre al beneficio del programa. En bikini y en sitios. ¿Quién es la parte de arriba? Con la les. Usted ya sabe que no va a pasar. ¿Qué es esto? Un piscina dentro de los mil. Mira qué bonito, Katy. Mira qué lindo es. No, precioso. ¿Quién es que te muestre mi ombligo? ¡No, no! ¿Por qué todo es barato? ¿Y todavía te lo veía? ¿Qué? Ya. Gracias a la modelo. Mira este conjunto que lindo, Animal Prince. Este conjunto, Animal Prince. Es un pedidol. También con buena caída, con telas de gasa. Este sí tiene un sosten más armado. Y es para personas que tienen más buzos. ¿Por qué? Porque tiene horma, claro. Tiene horma y tiene popa, la verdad. No es como el anterior, pero este también es muy contenedor. Ayuda a formar más. Es un baby doll. Sexy, cómodo, elegante. Toda la tendencia que tiene el chistra. Es bien distinguido, sí. Es bien distinguido y hace que nos veamos muy lindas. Sexy. Y esa es la muestra que tiene el chistra para todas las mujeres. Muy bonito, ¿eh? Muy lindo el conjunto de Camila. Oye, que está extrañando tú también. Es muy bonito Camila. Ah, el mío. Le gusta mi... Sí. Pues es un vestido. Me es como cómodo esto, ¿no? Es súper cómodo, muy cómodo. Es ideal para el verano. Oye, agradecemos a Academia Milano Models. Las inscripciones están abiertas. Triple E, milanomodels.cl. Permiso. La matrícula es perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Me voy a poner un colalé y vuelvo. Ok. Para pasar, para... Mañana voy a venir el colalé y yo, ¿eh? Ya, permiso. Vaya. Y lo voy a hacer, mamá. Aplausos para la modelo. Gana, Cami. Vamos con Mariana. Mariana. Miren este conjunto. El Animal Priest siempre está presente. El encaje también. Qué bonito dicho. Este es muy sexy. Muy sexy. Si quieren que la pareja quede anonadada, este es el conjunto ideal. Ideal para gustos grandes. Esta es ya que la copa es bien contenedora, bastante amplia. Y el CISFrance siempre tiene esos detalles. Las rositas, los encajes. Es una marca bien delicada, sensual. ¿Dónde está esta marca? ¿Dónde la podemos encontrar? Está en Avenida Maratón. ¿Qué marca? 2879 Macul. La de... CISFrance, por supuesto. ¡Ah! Y también en triple LV CISFrance.cl. ¡Ay, pero mucho! ¡Muy perfecto! CISFrance.cl. ¡Muy bonito, Mariana! Muchas gracias, Mari. Y ahora vuelve Pedro con un... ¡Mira qué lindo esto! ¡Mira qué lindo! ¡Muy sexy! ¡Qué lindo eso! Eso es como para Silvana. Sí. Pásame el tiro, ya. Te llamo el tiro. No, me encanta el sostén en la parte de arriba. A ver, no... El que sostén lo que tiene... ¡Qué lindo es! Esos detalles que solamente en Sixthrall los van a encontrar. Y además, muestra, pero tampoco tanto. Es como una que juega con la sensualidad. ¿Sabes qué me pasa a mí? No sé si ustedes están de acuerdo con los varones. Cuando una mujer luce su ropa interior con taco, es otra cosa. ¡Ah, cambia! O sea, exigido que salgan del baño con esa ropa, pero con taco. Sin taco, no. Es que el taco siempre va a se lizar más también. Algo pasa con la mujer como que... Uno se ve más imponente, como que cambia el panorama. Pero un momento, ya todo el mundo se entusiasmó con la ropa interior. O sea, hasta el chef, que nunca se queda, se quedó. No, el chef no se quedó. Bueno.